Las personas pueden acampar acá, bañarse y disfrutar de todo este parque, de las atracciones, restaurantes, todo lo que trae. Aquí pueden ver el río, este río que atraviesa todo el parque de las estacas, tiene un kilómetro de distancia y quiero ver el borbollón, es todo lo contrario a una cascada, la cascada es así, borbollón es de abajo, hacia arriba y salen 7500 litros por segundo, eso lo tengo que grabar, esto está aquí en Morelos. Es impresionante como en cada ciudad, en cada estado de México hay un pueblo mágico, hay algo que hacer. Estas son algunas de las actividades recreativas que puedes encontrar aquí en el parque, como película familiar, recorrido, embalsa, fogata, la entrada vale 300 pesos, puedes pasar el día completo acá. Este es el borbollón, 7500 litros por segundo. Fue un día de trabajo en el cual aproveché para mostrarles más acerca de este parque, de las estacas, tienen que venir, mis redes sociales son Gus-Marciano en Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, Gus Marciano. Así que nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.